¡Suscríbete al canal! ...que tenemos aquí trabajando un doble suyo. No se preocupe porque no cobra en negro ni nada por el estilo. Y se lo queríamos presentar. Miguel Ángel Revilla, buenos días. ¡Buenos días! ¡Qué ganas tenía ya de conocerte, Miguel Ángel! ¡Un placer, hermano! Estoy en Barajas. Me estaba haciendo ahí unas fotos con unos chavales que iban para Mallorca. Y vi a un señor que yo no lo identifiqué, a pesar de ser senador por Cantabria. Y yo la primera vez que le veo, después de ocho años, es en el aeropuerto. Estaba muy delegado. Impecable, ¿eh? Esos trajes que lleva a rayas, ¿eh? Y me hace, señor Revilla. Y bueno, ¿otro qué quiere hacerse una foto? ¡Pero el señor! Digo, espere un momento, que acabe. Y voy allí, pensando otro fan, ¿no? ¡Soy Bárcenas! Que suena así como, ¿eh? Para arriba, un 87. Claro, la gente no conocía a Bárcenas, pero a mí sí. Y miraban que el tío levanta la voz y ya empezó la gente a ver qué pasa, ¿no? ¡Corrillo, corrillo! Está usted haciendo juicios temerarios de mi persona. En alto, ¿no? Digo, yo soy sor Teresa de Calcuta. Todavía vivía, ¿eh? La sor Teresa de Calcuta. Digo, pero no da vergüenza que el presidente de Cantabria conozca a un senador de su tierra por primera vez en ocho años caradura y encima trincando. Y ahí cuando dije trincando, he hecho a correr. Por aquí Francisco Cumbres dice, me gustaría que le preguntara si el bigote es postizo. Oye, aquí al lado mío hay una chica muy guapa que tire. Voy a tirar, ¿eh? A ver, María, confirmas. Es de verdad, ¿eh? Es de verdad. Y una cosa que quiero aclarar, no me tiño el pelo como Mariano, ¿eh? Vamos con Cristian Gálvez y el rosco de pasapalabra. Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal, Miguel Ángel? No hace falta que respondas. Voy a toda velocidad. No me daría tiempo a escuchar la respuesta. Vamos a comenzar el rosco especial de pasapalabra. Palabras de argot juvenil. A ver si eres capaz de acertarlas todas. Con la B. Superlativo de la botella. Concentración normalmente en el parque o parking de un lugar donde se bebe... Botellón. Correcto. Venga, ya tengo que... Las madres lo pronuncian con G. Versión moderna del SMS que tiene chats e iconos como el de la caca con ojos. Paso palabra. Era WhatsApp. Con la I. Con la I. Red social a la que suben fotos de gin tonics, comida y pies en la playa. Internet. Casi. Instagram. Instagram, que me voy a apuntar dentro de poco. Sí, también. También. Sí. Caramba. Y la última. No contiene ni la E, ni la O, ni 3G. Pero sí contiene la A, la U, la R, la Y y la N. O sea, así como de seguido Aurín. Voy van española que hace que los adolescentes griten como si aquello fuera al plateo de Sálvame. ¿Auín? Correcto, Aurín. Correcto. Es una cárcel, es una cárcel. A la Aurín y a la Torre. Correcto. Ay, en todos lados yo me la saco para dar explicaciones. Pues bien grande es mi pizarra, no me toques las conclusiones. Vamos. Hago gira por España, mis anchoas no tienen truco. Y no paro de dar caña a los que van de tontucos. ¡Riau, riau! ¡Bravo!